Si está contigo, no eres por amor Si está contigo, no eres por amor He visto en ti una falsa salida ¿Por qué llegaste en el momento en esta moderita? Si está contigo, no eres por amor Si está contigo, no eres por amor He visto en cuando ella estaba con tu vida Pero tú sucede por qué razones Yo y yo no eres mía Ella solo es mía aunque no querés Ella solo es mía aunque no querés Ella solo es mía Yo soy el dueño de su amor y de sus besos Contigo, no eres por amor Yo sigo siendo el dueño de su ser un tibier Esos pensamientos Ella solo es mía Tú eres el dueño de su amor y de sus besos Y tu vida es solo mía aunque no querés Tú solamente estás viviendo en ti Ella solo es mía, siempre será mía No haría Eso sí aunque no querés Ella solo es mi vida, me dejé Ella solo es mía Yo soy el dueño de su amor Y de sus besos Yo vi quien es el próximo de ti Yo sigo siendo el dueño de sus pensamientos De sus pensamientos Ella solo es mía Yo sigo siendo el dueño de su carne Y de sus besos Yo vi quien es con la mía Completamente mía Y solamente es así Y no dejé de vivir Ella solo es mía Si él te será mía Es un placer haber compartido este tema con un gran amigo de nosotros Y cada uno de ustedes Oscar Iván Treviño, vocalizador Un aplauso fuerte Gracias, gracias Gracias Siganse invirtiéndonos a la firma, gracias Bienvenido, nos comodamos Y esta vez se llaman Todos, todas